Es un milagro si salgo vivo de esto Un absoluto milagro Bandera verde, bandera verde Me gusta esa gente, uy uno que se ha parado Madre mía, uno parado encima La fila de la derecha tiene un problema serio Si yo compararlo a él Bueno, estamos adelante Tengo coche por la derecha Quédate a la izquierda He probado esto, se tapa hasta ahora, pero bueno Es un F4, cuidado que este va a ir parado aquí seguramente Me he visto encerrado, buena suerte Uy, señor fuera, vale, está fuera sin problemas Bueno, con calma, lo he dicho Hay que intentar supervivir Uy, hombre, ese es el pesado Ese es el de la MX-5 del otro día Madre mía No voy a hacerlo ¿Cómo se frena aquí? Tengo coche por la derecha Uy, he tenido que frenar más porque me comía el señor delante Aguanta por la izquierda Quédate a la izquierda Y una por la derecha Tengo coche por la derecha He tenido que frenar tardísimo para que no me reviente el de atrás Aguanta, mantén la teva línea Uf, me ha hecho un paso adelante Bueno, qué haces, pero Aguanta por la izquierda Deja el espacio ahora Que deshazte de primera vuelta, eh Mantén la teva línea Y una por la derecha Por favor, hombre, que ahí no vamos a ningún sitio Que deshazte de primera vuelta, por favor He perdido puestos, diría yo He perdido puestos Pero bueno, ha sido super limpia realmente Eso es cierto Pero bueno, tengo la excusa de que estoy cansado Por culpa del De super fórmula Ya está Qué mal voy, por Dios Qué mal voy Y no me digáis No, es que no has dado una vuelta Da igual, coño F4 Pokayama Dos puntos Debería ser tan difícil Es que voy fatal Mirando alguna curva por el sitio No hago una curva por el sitio No pasa nada, señores Hay que confiar Hay que confiar Y aquí no me Uy, delante Uy, delante Acaba de estar a la pista Cuidado, cuidado Bueno, estaba muy fuera La ha echado No creo que ha tenido intención Pero vamos La ha echado al señor ese Adrian creo que era En general Esto está siendo demasiado limpio Para ser una F4 No cañaba, por Dios Pero constantemente limpio, de hecho A ver si poco a poco Puedo guiar un poco de ritmo Y no estar horriblemente mal Como te esplena ahora la grava, eh De atrás se ha salido ahí un poco Bueno Adelante Pero para que se suma lo que hoy ya está Cuidado, adelante se sale Sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ahora Se van a apuntar Hay cosas extrañas Ha roto, sí, hombre No creo, ¿no? Ha roto Bueno, puede ser por golpe con otro coche Pero no Simplemente se había salido Igual era el humo ese De la Primera Uy, 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 uy No me lo pincó Es Stradi Es Stradi Incident behind Pues nada Era Stradi El que estaba ahí lento En la salida de la 1 Era Stradi Bueno, era IES Gracias, Fran Samper Muchas gracias, hombre No me fío ahí No me fío de dónde frenar Me toquéis, por favor ¡Ey! Hay un coche detrás Igual Hacer lacitos Con un coche pegado No sé yo, eh Ahora lo voy a pasar por fuera Aguante aquí Mantén la teva libre Pues sí Uff Me ha jugado de mucho Me ha jugado muchísimo ahí en esa Y esta bien, eh Está ahí Después de perder muchos puestos Pero tiene el coche Por lo que veo perfectamente bien Bueno, pues nada Voy a hacer lo que se pueda En general Es muy limpia la carrera O sea que no es muy difícil hacer Mi vuelta rápida personal Se ha dado la vuelta atrás Afortunadamente no ha llegado a mí Uy, casi toco ahí la tira a la izquierda A la derecha Eso, eso, eso Eso frena un montón ahora Y otra vez ¿Quién se dice en Vigen? Todo Vigen Nada, adelante Nada, adelante, joder No tenemos puestos gratis, eh Bueno, bueno, bueno El spotter es el oficial de racing Teniendo en cuenta que es catalán Algo me dice que no Algo me dice que no Si el de delante es el de la primera vuelta Pero bueno Vamos vivos Todos de momento Vamos a ver Uy, logros Y adelante Eso no, no he puestos en plan El cuarto de repente desaparece y ya está Dispuesto gratis, ¿no? Paralelo eterno Nos está viniendo muy bien Para pillarles al menos Que sería el P11, ¿eh? No es más, ¿eh? Y dice, coña, tengo más ritmo que ellos Bueno, vale que confiar en la F4, joder ¿Confiáis en la F4? ¿Confiáis en la magia de la F4? Yo confío Yo confío Yo confío en la magia de la F4 Pero fijaos, ¿eh? Incluso peleando Otra vez Incluso peleando ellos No soy capaz de acercarme Voy lentísimo Gracias, Abeyud Uy, delante de fantasía Vale Pues mira, ahí lo que decía Algún puesto gratis Ya lo siento por ese señor O señora Pero, hombre, hago un puesto gratis De vez en cuando Cuidado, está el cuarto ahí, ¿eh? Puede estar roto, ¿eh? Sí, igual está Sí, creo que no tiene alerón trasero No tiene Vale, cuidado, ¿eh? Yo no lo voy a poder pasar, claro Creo que... Sí, sí Uy, Dios mío Uy, Dios mío No lo pierdas, por favor No lo pierdas, por favor Evidentemente tiene que ir a boxes Evidentemente tiene que ir a boxes Bueno, vale Lo ha controlado bien, ¿eh? Al menos ha controlado bien el coche Y otro puesto gratis Evidentemente va a boxes Hemos perdido un poco de tiempo Pero bueno Y nada Estos cuatro no los pillo, ¿eh? No los pillo Pero bueno Han sido dos puestos El coche de la vano entra a box Mierda, claro No Ah, pero adelante Nada, ¿eh? Tengo que mejorar Not my fault Dice Leander Te quita las culpas Hace bien Mierda, mierda, mierda Venga Ahora van a pelear más Pero eso Necesito que peleen Y aún así Hay que sacar algo más Y no lo estoy sacando En ningún sitio Horrible Horrible, de verdad Qué mal voy Venga Queda más de la mitad de la carrera Joder, vamos Estoy cerrando muy pronto Lo estoy notando A ver si poco a poco Lo voy pillando un poco más Venga, estamos un poco más cerca Ahora, aunque sea por de mérito suyo Nooo Desastre Qué desastre 28-2 Yo qué estoy 30 Uy, uy, uy Lo ha salvado Lo ha salvado Lo ha salvado Pensaba que trompeaba ahí Mira, el del apellido Espectacular El del apellido Espectacular Ahora con Stradi William Antrobus Claro, se ha ido Ahora completamente Esa gente Con Me va a girar Oye, Dios mío Para la pinta tiene esto, ¿no? Después de esa traejardeada Claro Defender de esta forma Se van ahí 100% Claro, yo los he pillado Pero por eso Porque Antrobus es un Me acaba de responder Truthmaster Me acaba de responder Truthmaster, señores Acabo de ver email De Truthmaster De support nuevo Señores Cuidado Por fuera Stradi no lo intentes Con este, ¿no? Uy, Dios mío Como si le ha dejado Le ha dejado espacio, ¿eh? Le ha querido dejar espacio Al menos Stradi no lo dejó Sí, sí, también No es mi culpa Estoy yendo mal ¿Qué quieres que haga? Bueno, sí, a ver Soy malo, ya lo sé A ver qué me han dicho Los de Truthmaster El equipo de expertos En teoría ya ha hecho Review de mi caso Sería un bajón tremendo Que me dijeran Que la base Que me la tienen que cambiar Sería un bajón Me han caído el tiro ¡Pam! Sería un bajón eso Yo quiero que me den Soluciones de software Casi me cargo Antrobús Casi me cargo Antrobús Por Dios Eso es pelea por el P11 100% Pero algo me dice Que al final va a ser por el P10 Porque va a haber Fantasías de 4 Y ahora va Antrobús De nuevo por Estradi Acaba de hacer la vuelta rápida Vuelta rápida de un señor Que está doblado Doblado Perdido En el infinito Igual no va No, no Parece que vaya por él Lo ha defendido fuerte Pero ahora ya parece que no Claro que no sé Si está ahí Va a tener rimbo Para ir a los de delante Ahora estoy yendo Más o menos bien Detrás de Estradi Vamos con su rebufo Vale ¿Cómo? Bloqueada ya está Por lo que veo Vamos a juntar a los de delante De nuevo Puede pasar cosas Hay que confiar Hay que confiar en la F4 En mí no confíes A nivel de ritmo Pero En la F4 En la F4 Tenéis que confiar Ha salido mal Antrobús Peleando los dos de delante No sé qué ha dicho Khalid No No entendía absolutamente nada Muy bajo Volta rápida personal A seguir así Sí, sí Hay que seguir así Pero Antrobús tiene que acercarse más a Estradi Hay Antrobús Hay Antrobús Hay Antrobús Mira Se ha gustado Hay un grupo que no estaba ahí antes De cuatro coches Ahí está la fantasía de la F4 Que esperaba Ese va a ser Ese va a ser el momento Chat Ese grupo que no estaba antes ahí Va a ser He salido cerca Pero no va a ser suficiente He ido más rápido que el primero Así que a saber qué están haciendo delante Aquí no No quiero ni Ni a Magarly No te vayas largo Todo el mundo largo Vámonos ahí Hay que confiar En Antrobús Es el tapado De la carrera Antrobús Ahí siguen esos cuatro pegados Vale, no Antrobús Joder Parece que se quedaba antes de la mirada Ahora soy yo De hecho Que estoy más justo Claramente además Clarísimamente Nos quedan Siete minutos Van a pasar cosas Acabas de hacer la teva Milla vuelta De la estación A la vez Vuelta rápida Personal No tiene más sentido ya Evidentemente Esos de delante A ver cómo están ahora En la vuelta anterior Estaban ahí Fantaseando Están súper separados Ahora Algo ha pasado También problemas Hay para Estar ahí Va por un señor No, he salido mal He salido mucho gas Algo lo ha pasado A Caliz Ahora somos nosotros El grupo de cuatro Estradi Mira, Antrobús No quiere ni atacar Llego Antrobús Ahora Uh Cuidado con el rayo Bien 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 Ha frenado Y luego Se ha movido Y luego ha frenado Mis dieces Mis dieces Ya lo siento por él Y delante más fantasía F4 señores Somos más malos Que la madre que me parió Pero hay que mantenerse vivo Ha sido Declan El de atrás Está ahí sexto Está vivo El coche parece que bien Así que seguramente Llega a nosotros Pero lo que está borrando Ahora yo creo que Es muy bien de ritmo Además ese Que si va a haber aquí Algo de pelea Ese ritmo va a desaparecer Antrobús Antrobús Voy a por ti Oh, he tocado la tierra He tocado la tierra En la salida No hay No hay Antrobús En esta vuelta Está ahí El quinto diría yo Que está ahí al lado Nos quedamos eh Antrobús y yo eh Nos quedamos eh Está salido delante de Straddy No le pasamos nosotros Uy, cuidado, cuidado, cuidado Con esta Hay que saber elegir ahora No sé si le pasa algo a ese coche Uy, no Aguanta, mantén la teva en línea No sé si le pasa algo Porque no Buah, pero esto nos va a matar No para seguir los de adelante A mí soy capaz de adelantar a los dos O de Dios mío Que guay, evidentemente El tema es ese Como peleamos aquí más Estamos jodidos Y peleamos más aquí Con Khalid Y compañía Se va súper bien ahora eh Bueno a ver Iba bien antes Pero el tema es que yo no había practicado Joder Pero ahora ya No estoy entendiendo más esto Bien, me estoy yendo un poco de Khalid No tengo rebufo eh Khalid No, Khalid Uy Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos Vamos chat Las piedras se mueven Sí Se mueven Pero desde hace tiempo Yo no lo sabía Me lo dijeron aquí Ni mentirá Volta rápida personal A seguir así No hagis baniterías No se Ese es el quinto Es que es el quinto Manda huevos Es el grupo del quinto Que no No voy a acabar el quinto Evidentemente Pero no me jod... Uy Tenía facilísimo para adelantarle Tenía facilísimo He ido a la tierra Cuando se ha salido Stradi Y otro señor Y luego tenido que hacer ahí Maniobra extraña ¿Quién está a la dreta? Tres en paralel Tienes los coches por la izquierda Dos en paralel Només tengo un coche por la izquierda Tres en paralel ¿Qué ha hecho? Es que... Pero... ¿Eso sale este hombre? Madre mía La F4 Ya os digo La F4 ¿Qué? 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 Dios Tento calmarme Viendo ese rey Pero es que no puedo Casi me lleva puesto el pepo Es complicado Es complicado Después de ver eso Qué asco de gente, tío Qué asco de gente De verdad Vienen 20 coches detrás Qué asco de gente De verdad Qué asco He tenido suerte De que vaya por dentro Si lo voy por fuera Me mata Espérate Madre de Dios Estoy sexto, ¿no? Estoy sexto, ¿no? Sí, estoy sexto Y se va largo Raúl Espérate Que lo de aquí Antes de que no acabo Que no acabo quinto Espérate Espérate Ay, Dios mío Aguanta por la izquierda Pía libre La madre que me parió Estoy flipando De verdad Te quedan cinco voltas De combustible No sé si está roto Yo creo que está roto Sí, sí Yo creo que Raúl está roto Sí, sí, sí No le corre el coche Vamos La siguiente es la última vuelta No sé si está roto No sé si está roto Yo creo que sí Le doy la sensación de que sí Venga, déjate mirar atrás No mires atrás Déjate Déjate de mirar para atrás No sé si está roto o no Pero no parece que me pueda seguir Yo creo que sí estaba roto La sensación Vamos Última vuelta Aquí no hay OTS Es el único peligro Raúl O sea, si Raúl no me pilla Los demás están a dos segundos Y si me voy A Raúl estaba tocado En serio Voy a acabar quinto esto No puedo creer Porque no es cuestión De que la primera vuelta He ganado diez puestos Todo lo contrario Todo lo contrario O sea, al principio Íbamos Ya lo habéis visto Estábamos atrás hundidos Con cero ritmo Y al final Sin hacer fallos Poco a poco mejorando Aprovechando los momentos clave En serio Acojonante De verdad Acojonante Viva la F4 Viva la F4 Por Dios Venga Es curvas más Y ocho queda Cinco curvas más Y ocho queda Cuatro curvas más Y ocho queda Y si Cinco K-Driver Con esto de nuevo Lo recuperamos En el sitio más inesperado Tres curvas más Y ocho queda Dos curvas más Y ocho queda Una curva más Y ocho queda Cero curvas más Y ocho queda Madre mía F4 Enjoyers F4 Enjoyers Let's go Paco 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 si Tu eres el señor De lo De la edición de vídeo ¿No? Bueno no si Estoy seguro Porque me acuerdo Perfectamente De tu nombre Madre mía Que fantasía Porque al principio Es que nos daba un duro No digo al principio Antes de la salida Que ahí puede pasar Cualquier cosa Sino después De las primeras vueltas A falta de tres vueltas Bueno De cuatro vueltas Estábamos P13 Clave number one Ha sido aquí Aquí va por el 16 No va por el 22 Pero es que el 22 Se ha colado ahí Un montón Al adelantar al 16 Se han ido Super abiertos Y me he quedado por dentro Y aquí al 3 wide Aguantar pegado Porque a ver La siguiente curva Con un 2 de este estilo Aguantar por fuera Es prácticamente imposible Si frenas bien Lo tienes Lo tienes más que hecho Y dejando un montón de espacio Que no se diga Que no dejábamos espacio Y aquí Pues eso He frenado muy bien Ya lo tenía más pillado Ha frenado más tarde el 16 Pero nada Si lo haces bien por dentro No hay opción Esto ha sido súper importante Y ahora me he ido Además de adelantarles Me he ido Porque eso Si nos metiéramos aquí en pelea Apaga y vámonos Vamos a ver La no muerte de Straddy Que pensaba que había muerto Pero no ha muerto A ver si Ha perdido mucho Pero no se ha estampado Vale que ahora frena mucho El tema de la hierba Pero tanto Porque parece que iba directo A ver que ha hecho ¡Uh! El piano Y aquí Ha tenido mucha suerte Ha tenido mucha suerte Ha tenido mucha suerte Ha tocado un poco eso Pero ha podido seguir Lo ha esperado Y ya está Ahí lo podía haber hecho Sin esperar Pero bueno Es lo que tiene Cuando corre alguien Que no es un desgraciado Pues intenta no liarsela A los demás Cuando no tienen culpa de nada Dicho esto Si haces ese 180 Con coches viniendo No pasa nada Pero claro Hay la opción De no hacerlo bien Y liarlo Y aquí en el mismo accidente Yo estaba ahí No ha cerrado el 19 Se iba el 16 por dentro Aquí me he ido súper largo Pero sin embargo Afortunadamente He aguantado el interior Y aquí ha sido el momento Del rejoin Ha sido una vergüenza Que es lo menos mal Que yo iba por la derecha Si voy por medio Estoy muerto De hecho esto Claro Después de ver el trompo Los que estaban atacando Deberían haberse quedado parados detrás Pero claro Eso es mucho pedir para algunos Fijaos eh A ver si tengo que ha sido Muy al mismo tiempo Pero aquí Ahí no podía hacer mucho Aquí Que de verdad Que asco tío Que asco Que asco más grande Que asco más grande Y mira Y luego ¿Por qué nos vais a tomar por Y luego aquí el pepo Que se ha salido De pasado Es que me da una rabia Ver estas cosas Me da una rabia Ver esta gente de verdad